Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Joseph y gracias por acompañarnos en este estudio. Durante este trimestre estaremos estudiando el libro de Hechos, un libro escrito por el médico y evangelista Lucas, en el cual destaca el origen del cristianismo, es decir, la vida y el ministerio de Cristo Jesús y sobre todo la expansión de la misión que él encomendó a su iglesia. Y estaremos estudiando tres puntos muy importantes de la primera lección de este trimestre, que es Me seréis testigos, que lleva por título, y estaremos estudiando tres puntos que son Me seréis testigos, recibiréis poder y en la palabra el Espíritu Santo. Son estos tres conceptos en torno a los cuales estaremos discutiendo en esta lección. Gracias por acompañarnos y bienvenido a este estudio. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Y gracias por seguir con nosotros en este estudio. Hoy en la plataforma nos acompañan tres compañeros y les voy a pedir que se presenten. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Adiel Chavira Félix, soy de Chihuahua, soy empleado de la Iglesia Adventista por medio de la División Intramericana con su oficina aquí en México. Bueno, hola, mi nombre es Damaris Tarango, de igual manera soy originaria de Chihuahua y actualmente estudio químico, clínico, biólogo. ¿Qué tal? Yo soy Alejandro Zamora, estudiante de la Licenciatura en Teología y soy del Estado de Veracruz. Excelente. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué les parece, compañeros, que antes de dar inicio a esta lección, a este estudio, si oramos, Alejandro? Me parece muy bien. Excelente. Querido Jesús, agradecemos tu gran amor y sobre todo tu presencia. Rogamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y que podamos aprender lecciones que puedan transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, nuestro primer estudio, nuestra primera lección de este trimestre lleva por título Me seréis testigos. Y el versículo para memorizar dice en Hechos 1.18 que Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Ahora, quisiéramos iniciar con una pregunta ¿Qué significa el hecho de ser un testigo de Cristo Jesús? Como menciona el texto bíblico, por ejemplo, Alejandro, para ti. ¿Qué significa ser un testigo? Ser un testigo tiene que ver con presenciar un acto En el caso de los discípulos, ellos tenían que presenciar la ascensión de Jesús Y eso los capacitaba para poder proclamar el mensaje De cierto modo, las leyes judías decían que para que el testimonio de las personas tenía que ser validado por dos Si no era por dos, pues no se valía y entonces la experiencia de ellos al ver presencialmente a Jesús ascender Les daba ese valor o ese nivel de testigos Muy bien, excelente. Un testigo es aquel que cuenta lo que ha oído, lo que ha escuchado O está en los hechos O está en los ocho, de hecho, es excelente Ahora, la pregunta es ¿Habrá una condición que menciona este versículo para ser un testigo de Cristo Jesús? ¿O cualquier persona puede ser un testigo? Pues para mí, cualquier persona, siempre y cuando hayas estado a los pies de Jesús Lo hayas aceptado en tu corazón Hayas orado, hayas estado en comunicación con Él Tú puedes ser testigo del amor que Dios tiene para nosotros Y a su vez, pues así poderlo llevar a otras personas A otras personas Excelente Y vamos a seguir con nuestro repaso Antes de estas palabras de Jesús en el versículo ocho Los discípulos de Jesús le hicieron una pregunta Una pregunta interesante que se encuentra en el versículo seis La pregunta es ¿Restauraras el reino a Israel en este tiempo? Y la pregunta, ¿Qué es lo que nos demuestra esta pregunta? Yo creo que los discípulos en su momento Estaban pensando que Dios iba a restaurar su reino En ese momento En ese momento En ese momento Las condiciones o su interpretación estaba condicionado a la forma en que ellos estaban viviendo La opresión que ellos estaban sintiendo Los orillaba a, de cierta forma, interpretar a un Mesías libertador En este caso político Ellos deseaban que Roma se fuera de allí O que lo libertara Y por ello ellos decían Señor, restaurarás el reino en ese tiempo Pero realmente cuando Jesús asciende Y el Espíritu viene sobre ellos Ellos tienen una comprensión distinta O como hizo la lección a la luz de la cruz Respecto al ministerio de Jesús Sí, es interesante Porque a pesar de todo lo que los profetas habían dicho Acercar al Mesías Pero vemos que a través de este estudio de la lección Que a los discípulos se les dificultaba entender realmente el propósito Realmente por el cual Jesús vino a este mundo Vino a este mundo Ahora, otra pregunta que podemos lanzar O porque podemos visualizar Es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Vemos que Dios había escogido a un pueblo Que era la nación de Israel Y esta nación también tenía una misión De igual manera que Jesús Al establecer su iglesia en el Nuevo Testamento Con los doce hombres, doce discípulos Ellos también tenían una misión Como lo hemos leído en el versículo para memorizar Ahora, ¿cuál podría ser la diferencia que existe Entre la misión que Dios había encomendado al pueblo de Israel En el Antiguo Testamento Y la misión que es para nosotros hoy Su iglesia ¿Cuál podría ser una diferencia? Porque la misión que Dios tenía para el pueblo de Israel Era que por su forma de vivir Tenía que dar a conocer el nombre de Jehová Tenía que ser una misión, podríamos decir, centrípeta Es decir, que hacia adentro Por mi manera de vivir, por mi testimonio Las demás naciones tenían que venir Y ser parte también de este pueblo Pero Dios dice, o Jesús Mejor dicho, dice a sus discípulos Ir, y sean testigos Iniciando en Jerusalén En Judea, en Samaria Y hasta los confines de la tierra Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque podríamos denotar En el Antiguo Testamento Se presentan figuras como Israel Y las naciones tendrían que venir hacia Israel Para encontrar salvación En el caso del Nuevo Testamento Es centrífuga Es decir, ellos tienen el mensaje Ellos tienen que ir a las naciones A predicar el Evangelio Empezando en este caso por Jerusalén El área geográfica avanza en Samaria Y después termina a los confines de la tierra Y esa filosofía de evangelismo se ha mantenido Y tal cual nosotros la presentamos actualmente De ir a las naciones Y proclamar el Evangelio de Jesús Excelente Y ahora, ¿qué significaría para nosotros Un Jerusalén? Una Judea? Una Samaria? ¿Qué significaría para nosotros hoy Los cristianos del siglo XXI? Yo creo que significa nuestro entorno Nuestra familia Nuestros vecinos Nuestra colonia Nuestra comunidad Nuestro país En cada escala Yo creo que tú no puedes ser testigo Para una persona de otro estado Si tú no fuiste testigo Y le dijiste a tu hermano Que no es de la iglesia O tu hermano que no cree en Dios Lo que él ha hecho por ti Excelente Estamos diciendo de que Esta misión también es la nuestra No solamente Jesús se dirigió Aquel día con los doce o los once Sino que es una misión para la iglesia Y nosotros somos la iglesia hoy día Y es por eso que Aun que ya no estamos viviendo En la antigua Palestina Sino que estamos viviendo hoy Y nosotros podemos realmente comprender De que Jerusalén representa nuestro hogar No podemos querer haciendo provisiones Para otros Otra familia Otra de los vecinos Mientras que en nuestra casa Realmente no haya provisión Y es por eso Jesús les dijo Que es necesario Que ustedes inicien en Jerusalén Y luego en Judea En Samaria Que representa a nuestros vecinos Los hogares Y hasta los confines de la tierra Ahora Vamos un poquito más En profundidad A nuestra lección ¿Cuál era el mensaje central De esta misión Que los discípulos Iniciaron Y estaban predicando En el siglo primero De la era cristiana ¿Cuál era el mensaje central De estos discípulos? De acuerdo a Lucas 24 44 al 48 Lo podemos buscar Vamos con Alejandro Vamos a buscar este texto ¿Cuál era el mensaje central Que los discípulos Debían predicar? Alejandro ¿Nos podría dar la lectura Con este texto? Lucas 24 Versículo 44 al 48 Y les dijo Estas son las palabras Que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario Que se cumpliese Todo lo que está escrito En mí En la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos Entonces les abrió El entendimiento Para que comprendiesen Las escrituras Y les dijo Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo padeciese Y resucitase De los muertos Al tercer día Al tercer día Y a la luz De esta lectura Que ustedes Que están en casa Acabamos de escuchar ¿Cuál podría ser El mensaje central De esto? De acuerdo a lo que Acabamos de escuchar Porque Jesús Envió a doce Para que ellos Pudiesen ir a predicar Un mensaje Pero ellos Eran los enviados Y eran Una misión también Pero hay una diferencia Entre el mensaje Y su misión Y estamos todos de acuerdo ¿Y cuál era este mensaje? ¿Cuál era el mensaje Que los discípulos Tenían que predicar A su entorno? ¿Cuál podría ser Este mensaje? Y si tú Por ejemplo Alejandro Tuvieras que predicar Porque la misión Es para la iglesia Lo hemos dicho Es para todos nosotros ¿Y cuál podría ser El mensaje central De esta misión? ¿O cuál es? Es un mensaje En este caso Podría ser combinado Ya que predicamos Al Cristo Que murió Y su obra Como salvador Pero también Su obra Como un ser Que resucitó Si nos quedamos En este aspecto De que solamente murió El plan Pues no puede tener Una validez tan profunda Porque es un personaje Religioso Que murió Sin embargo Su resurrección Nos da una esperanza De que él sigue vivo Y ese mensaje Puede transformar O impactar la vida De las personas Que no solamente Fue un líder religioso Que murió Por un grupo Que lo odiaba Sino también Es el salvador Está vivo Y está próximo a venir Y por supuesto Alejandro Que al mirar a Jesús Al mirar la cruz Del Carvalho Donde Jesús Derramó su sangre Para el perdón De nuestros pecados Yo creo que podemos decir De que Un mensaje central De la misión De los discípulos Era un mensaje De arrepentimiento Tales como el Pedro Haciendo su discurso Invitó al pueblo A la nación Que le estaba escuchando A un arrepentimiento Y bautizarse Para el perdón De sus pecados Y en beneficio de eso Iban a tener El poder del Espíritu Santo Sin el cual Nadie realmente Puede ser un testigo Porque el Espíritu Santo Es aquel que revela Al Hijo Es aquel que nos da Conocer realmente La voluntad de Dios Ha llegado el momento De hacer un corte Sin embargo Queremos dejar esta pregunta En la mente De nuestros amigos De que manera La segunda venida La promesa De la segunda venida De Jesús En un tiempo Indeterminado Es un estímulo Más En el cumplimiento De la misión Pues Quédense con nosotros Regresamos Para poder contestar Esta pregunta Y seguir con este estudio Y seguir con este estudio Porque quiero descubrir Porque quiero descubrir Porque quiero vivir bien Porque quiero servir a los demás Porque estoy más cerca de Dios Porque queremos triunfar en la vida Y más allá Universidad de Montemorelos La experiencia del conocimiento Gracias queridos amigos Por seguir con nosotros En este estudio Antes de ir al corte Habíamos lanzado Una pregunta Es decir Que de que manera La promesa De la segunda venida De Cristo Jesús Fue un estímulo En el cumplimiento De la misión De los discípulos De que manera El hecho de que Jesús No haya dado Una fecha específica O la respuesta de Jesús Fue un estímulo Para los discípulos En este La misión Que Jesús Les había encomendado Pienso Perdón Que la El impulso O el estímulo Para los Para los discípulos Fue que como no sabían El tiempo Ellos querían estar preparados Querían dárselo A conocer a otras personas Por eso ellos empezaron A predicar más el evangelio De Dios Hacia las demás personas Cosa que también Puede ocurrir con nosotros Creo que todos aquí Creemos en Dios Creemos en la segunda venida Y deseamos que sea pronto Entonces También deberíamos De tomar Ese estímulo De ayudar Poner nuestra parte Para que esa promesa Se cumpla Pues Rápido Ok Y nosotros creemos Que fue un estímulo Porque El hecho de no saber La fecha exacta Los discípulos Tal vez Pensaban De que la Pronta venida De Cristo Jesús Estaba muy 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 cerca Entonces Ellos Pues esto Los estimuló En estar En oración Constantemente Para prepararse Para la Venida del Espíritu Santo Y poder cumplir La misión De que Jesús De cierta forma Aunque hayan pasado Dos mil años Esa misma emoción Que ellos tenían De que Cristo Iba a volver pronto Debe estar presente En la vida De cada cristiano Desde un personaje De ahí De 1800 Que predijo dos fechas Sobre el regreso De Cristo En las dos Tuve errores Pero al final de todo Él escribió En una carta Y en una publicación Que el día Que esperaba a Cristo Era hoy Y el día siguiente También iba a ser El día que iba a esperar A Cristo Y toda la semana O hasta que se muera El día que viviera Va a ser el día Que él esperaba a Cristo Y todos los días Podría ser ese día De que tal vez Cristo venga El día de hoy Esa esperanza Debe estar latente En nuestros corazones Todos los días Excelente Nuestros amigos Recuerden que En la primera sección De nuestro estudio Hemos mencionado De que el poder Del Espíritu Santo Era indispensable Para que seamos Un testigo Para que podamos Cumplir la misión Es el motor De la misión El Espíritu Santo Ahora Es importante Ver las indicaciones Que Jesús dio A los discípulos Les pidió Estrictamente De que se queden En Jerusalén Y que no se vayan Antes de haber recibido El poder Del Espíritu Santo Ahora La pregunta es ¿Qué es lo que Los discípulos Estuvieron haciendo Mientras que Estaban esperando Esta promesa La promesa Del Espíritu Santo ¿Qué es lo que Ellos estuvieron haciendo? Bueno pues Nos dice que estaban Ellos congregados Unánimes En oración Y ruego Entonces ellos Estaban Desde ese momento Preparándose Para ese día Porque ellos Verdaderamente Pues no sabían Qué día iba a volver Jesús Entonces Y es cierto Ellos tenían que esperar Pero no esperaban Con los brazos Los damas cruzados Y es que el Espíritu Santo Y es que el Espíritu Santo Igual no puede morar En cualquier persona Que no esté preparada Para recibirlo Es de esa forma Ese es un proceso Un periodo Donde ellos tienen Que afligir sus corazones Tienen que pedir La presencia de Dios Y prepararse Para que el Espíritu Pueda tomarlos Utilizarlos Y con base en ello Ellos cumplir la misión Que les habían Comendado anteriormente Muy bien Alejandro Y además El libro de Hechos Nos dice que Los discípulos Estaban constantemente En la oración Y también alabanza Alabando a Dios Preparándose Para el cumplimiento De esta promesa Ahora Podemos dar Un poquito más Adelante En nuestro estudio Es en cuanto A este Hombre Matías Que los discípulos Tuvieron un acuerdo Para escoger A Matías ¿Por qué fue necesario Un duodécimo Hombre Para poder cumplir Esta misión? Bueno pues Como podemos leer Necesitaban A alguien que supliera A Judas ¿Verdad? Entonces en el Capítulo uno de Hechos Versículo veintiuno y veintidós Pues nos da Esas pequeñas características ¿No? Sí pues nos dice allí Que este discípulo Tenía que cumplir Con ciertas cualidades Y pues una era De que el discípulo Que iba a ser escogido Tenía que ser Testigo de todo Lo que Jesús Había hecho Durante este tiempo Durante este tiempo Es interesante Porque lo definimos Que es el hecho De ser un testigo En nuestra primera Sección de estudio Que es aquel Que está presente Que ha visto Que ha palpado Y que después Puede contar Realmente lo que ha visto Y es por eso Una de las cualidades Que tú mencionaste De que este discípulo Matías Tenía que reflejar Es el hecho De haber estado Con Jesús Mientras que él Estuvo en la tierra Por supuesto Alejandro En su ministerio Y también en parte De la resurrección En este caso Nosotros Al ser testigos En cierta forma También deberíamos Tener esa experiencia Lo que nosotros Hablamos No es solamente Una teoría Algo que hemos leído Y nos lo contaron Y solamente te la presento Si no es una experiencia Que yo he tenido Y eso impacta A las personas Podemos ir con El contenido teológico Más profundo Pero la experiencia Puede transformar Más que el contenido Que le podamos presentar Claro que esos van De cierta forma Armonizadas Excelente Alejandro Queridos amigos A la luz de todo Lo que estamos mencionando Que importante es Para nosotros Como cristianos Tener una relación Estrecha con Jesús Porque necesitamos Conocer a quien Realmente tenemos Que dar a conocer Al mundo Porque es imposible Dar a conocer A alguien que no conocemos Y es por eso Es importante Alejandro Como tú lo mencionabas De que tengamos Una experiencia personal Una relación íntima Estrecha Lo que Matías Tuvo Y que era apto Para poder ser Este duodécimo hombre Para poder cumplir También esta misión Excelente Ahora Es interesante Porque está El duodécimo hombre Pero también Hay una forma Está el fondo Las características Que debía cumplir También está Una forma La forma Es como se hacen Las cosas Porque la palabra De Dios En Hechos Capítulo 1 Versículo 23 Al 26 Nos habla De suertes Nos habla De oración Primero Y de suerte Mientras que nosotros Para el siglo 21 Hoy El hecho De echar suertes Puede sonar Una palabra Con connotación Negativa Sin embargo Aquí nos dijeron Que echaron suertes Alguien nos podría Explicar un poquito En qué concepto Podemos leer el texto Para iniciar Vamos a leer Si me ayudas El 26 El 1 26 Dice Y les echaron suertes Y la suerte Cayó sobre Matías Y fue contado Con los 11 apóstoles Esta práctica De echar suertes Pues es De una forma tradicional Exactamente Ya viene desde El Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento Pues también lo utiliza Claro de que aquí Hay otro elemento Que es el Espíritu Santo De este momento En adelante Ya no era necesario Porque ahora El Espíritu Santo Iba a actuar De una forma Más directa Un asunto Que la lección También señalaba En estos casos Cuando hablaba Sobre la primera Medida administrativa De la iglesia En ese entonces Es la importancia De tomar el Espíritu Santo En las decisiones En las decisiones Personales Y de todas las áreas En las que nosotros Nos desenvolvamos El Espíritu Santo Siempre nos va a guiar Y nos va a ayudar A tomar las decisiones Correctas Excelente No solamente fueron Para echar suerte Sino que oraron Se prepararon Y luego pidieron A Dios Que por medio Del poder De su Espíritu Santo Que sus elecciones Su elección Fue una elección De acuerdo a la divina voluntad Y yo creo que Queridos amigos Que nos están viendo Que debería ser realmente La actitud De cada cristiano No importa la acción Que sea importante O menos importante Deberíamos tener La plena convicción De que El Espíritu Santo Es el que está Al control De esta decisión Porque muchas veces Nos equivocamos Porque por dejar a Dios Fuera de nuestros planes Y te estamos Siguiendo con este estudio Ahora Damaris ¿Hay algo que te haya Llamado la atención De una forma especial A lo largo de tu estudio En esta elección Durante esta semana? Si me llama mucho la atención Pues esta parte De que tenemos que poner Todo lo que hagamos En las manos de Dios Creo que Es la mejor opción O decisión Que podamos Hacer nosotros Si es guiada por Dios Y pues eso fue lo que Me impactó De manera especial Y también Alejandro ¿Algo que te haya impactado? Hay una sección De conclusión En la elección Donde señala Que si alguien Viniera a nosotros Y nos preguntara ¿Cómo descubrir La voluntad de Dios? ¿Qué responderíamos? Y a mí me gusta Lo que escribió Una autora Ella dice Que no tenemos Nada que temer Al futuro A menos que olvidemos La manera Lo que nos ha enseñado Dios en nuestra historia pasada Y de cierta forma Ella presenta La voluntad de Dios Como un retrovisor Cuando vamos En la vida Conduciendo A veces se vuelve Un poco nubloso O oscuro Pero cuando vemos Por el retrovisor Podemos ver Que Dios en el pasado Nos ha guiado Y eso nos da Fe Y esperanza De que lo va a seguir Haciendo en el presente Y de esa forma Tener al Espíritu Santo Como nuestra guía A cada momento Excelente Y también Pues la plena convicción Que tenemos Es que si participamos Si tomamos parte De esta misión Que fue encomendado A los doce También a la iglesia Que nosotros somos La iglesia También tenemos También tenemos Una promesa De que un día Muy pronto Este mismo Jesús Que los doce Los once Vieron Ascendiendo En el cielo También estará Regreso De la misma manera Y es la promesa Realmente Y yo quiero Yo pienso Que todos nosotros Deberíamos ser parte De esta misión Y entender sobre todo De que no es posible Cumplir esta misión Sin antes haber Experimentado Algo especial Con el poder Del Espíritu de Dios Y si tuvieras Que destacar Un punto Que te haya Llamado la atención Si tuvieras Que decir Este punto Quiero quedarme Con este punto Durante esta semana ¿Cuál podría ser? Me pongo a pensar Y a lo mejor Me gustaría Haber sido Matías 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 Que la suerte Cayera sobre mí Poder ser llamado En su momento Discípulo de Jesús Creo que hoy en día Todos nosotros Podemos ser llamados Discípulos de Jesús Discípulos de Jesús Lo único que debemos De hacer es Aceptar A Dios en nuestro corazón Orar Y dejar que el Espíritu Haga su trabajo En nosotros Primero Para después Poder ir Y enseñarles Lo que Dios Ha hecho por nosotros A las demás personas A nuestro alrededor Excelente Y a la luz De lo que estás diciendo Es importante Porque el versículo Para memorizar Que hemos visto De que nos está hablando De que recibiremos Poder Y entonces Seremos testigos Y hay dos aperturas Porque hay una apertura Que tiene que ver Con migración con Dios De esta relación con Dios De la calidad De mi relación con Dios Dependería Dependerá Realmente Mi Involucramiento En la misión De que Dios Que Jesús Me encomendó Porque tengo que conocer Primero A mi Jesús Y luego Y conocerlo De que forma Podemos realmente Conocerlo Porque los discípulos Tuvieron la oportunidad De estar con él Comieron con él Caminaron con él Lo palparon Pero nosotros No tenemos este privilegio Hoy Sin embargo Como cristianos Para aquellos Que nos están mirando De que manera Podemos recordar A nuestros Queridos amigos Que podemos Acercarnos a Jesús Para que lo conozcamos Y después de conocerlo Y darle a conocer a Jesús De que forma Podemos acercarnos A Jesús Bueno pues yo digo Que estando como Leyendo la Biblia Diario Estar en comunión Personal con Dios Cada día Es la manera Como nosotros Podemos experimentar El poder de Dios En nuestras vidas Y tú Alejandro De igual forma La amistad con Jesús La adquirimos Por medio del estudio De la Biblia Por la oración Y también por compartir Lo que él Ha hecho en nuestras vidas Con las demás personas Excelente Y hemos estado hablando De la ascensión De Jesús Y el derramamiento Del Espíritu Santo Son dos eventos Que se juntan Se conectan Porque fue necesario De que Jesús Se ascendiera al cielo Para que nosotros Pudiéramos realmente Tener la presencia Del Espíritu Santo Con nosotros Y en nosotros Para poder cumplir Con su misión Queridos amigos Muchas gracias Por habernos acompañado En este repaso De la lección Y esperamos Que ustedes Lo hayan disfrutado En casa Y que Dios Nos siga bendiciendo Gracias Gracias Gracias.